No vemos ninguna separación, nos vemos como iguales, siempre nos hemos visto como iguales. Luego vienen las reglas de carácter fronterizo. Somos un país hermanados por la historia y hermanados por Bolívar. Pero debo deciros que lamentablemente, por políticas de Colombia, se hubo una distensión entre las relaciones. El presidente Nicolás Maduro, teniendo yo un cargo del Ejecutivo llamado Protector del Táchira, me dio instrucciones desde hace dos años de comenzar a hacer las gestiones en función de bajar el nivel de tensión en la frontera. Y múltiples reuniones de bajo perfil hice con las autoridades de Colombia. Hasta que logramos que un día el expresidente Duque permitiera que oficialmente nos reuniéramos las autoridades de Colombia y las autoridades de Venezuela. De ahí salió el llamado Acuerdo de San Antonio. Ese Acuerdo de San Antonio tenía tres pasos. El primero era permitir que los niños que viven en San Antonio y Ureña fueran tranquilamente a estudiar a Cúcuta y Villa del Rosario y Los Patios. El segundo, por razones de que estamos sometidos a un bloqueo, que nuestros ciudadanos pudieran pasar allá a comprar medicina. Y el tercero era la apertura de carácter comercial. Bueno, se dieron los primeros pasos. Se abrió el paso peatonal, con una gran fiesta de lado y lado. Pasaron nuestros niños con gran alegría. Pero cuando vino a concretarse otro paso, el expresidente Duque lanzó un triste Twitter diciendo que mientras el presidente Nicolás Maduro fuera presidente, no habría relaciones con Venezuela. Entonces hay que dejar sentado que el presidente Nicolás Maduro siempre ha tenido esa voluntad de establecer las relaciones. Y por ello celebramos, celebramos en grande, con el corazón abierto, con el corazón de Bolivariano, esta decisión del pueblo de Colombia de llevar al presidente Petro a la primera magistratura. Un Bolivariano, que significa un hombre de la integración entre estos dos pueblos. Así que hoy revive Bolívar, el Bolívar poeta, el Bolívar de mi delirio sobre el chimborazo, la expresión más poética del libertador. Y hoy como gobernador del Táchira, como bolivariano y como revolucionario, los recibo de ustedes de todo corazón. En este gesto tan importante que es que antes que las relaciones económicas y de otras características se hayan abierto, se abrieron las relaciones de la cultura, las relaciones entre los pueblos. Es un mensaje muy importante para Colombia y para Venezuela. Felicito las mesas de trabajo que se dieron ayer en Cúcuta. Felicito la presencia de ustedes y para mí me honra la presencia de todos ustedes aquí el día de hoy. Y bueno, parte de los acuerdos y de los trabajos es que el próximo sábado, ya ahorita, el próximo sábado, senadores del Pacto Histórico y diputados bolivarianos se encuentren o nos encontremos en el puente Simón Bolívar para hacer una toma artística del puente, una toma del amor, una toma de la esperanza, una toma que abra caminos al reencuentro entre dos pueblos. De mi parte, humildemente, estoy a la orden para hacer lo que haya que hacer, como así lo hemos estado haciendo desde hace ya varios años. Nunca debieron haberse roto las relaciones entre ambos pueblos. Celebramos la decisión del presidente Nicolás Maduro, celebramos la decisión del presidente Gustavo Petro y sepan ustedes que aquí, en Táchira, somos sus hermanos. Como no tengo la menor duda, que lo son en Norte de Santander. Bienvenidos a su tierra, Venezuela, queridos colombianos y hermanos venezolanos. Muchas gracias. Continuamos en el orden de intervenciones. Le damos la bienvenida a nuestro ministro pachirense, Gocho, a nuestro querido poeta Freddy Ñáñez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, ministro. Yo me dije, este manto de iris que me ha servido de estandarte ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales, ha surcado los ríos y los mares, ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes. La tierra se ha allanado a los pies de Colombia y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Lo dice Bolívar en el delirio ante el chimborazo. Lo dice Bolívar luego de ponerle fin al imperio más infame que había conocido la historia hasta entonces en Carabobo. Lo dice Bolívar luego de pasar por Bomboná, luego de llegar a Pichincha y construir allí la gran utopía, la gran voluntad de los pueblos de América de ser libres. Y tiene Bolívar la humildad, el gesto de reconocer que el ser humano ante este deslumbrante monumento de la vida no es sino una pequeña partícula. Y ese manto de iris que es nuestro tricolor que ondea a un lado y a otro lado del puente que permite que esta marcha de la libertad se restaure el día de hoy, nos hace pensar, queridos amigos venezolanos, colombianos, bolivarianos, americanos, que en verdad ha ganado la paz, que en verdad del otro lado nos esperan los mismos corazones y los mismos brazos, que hoy se inaugura una nueva etapa, no solo para Colombia y para Venezuela, una nueva etapa para América Latina. Que sea la poesía entonces, y así lo registra en la historia, el pionero de esta marcha de la libertad. Muy buenas noches a mis hermanos del Estado Táchira, muy buenas noches a mis hermanos de Colombia, que se escuche entonces el buen rumor de la poesía. Muchas gracias. Bien, continuamos en esta intervención. Invitamos al poeta Fernando Rendón, director del Festival Internacional de Poesía de Medellín, Colombia. Bienvenido, maestro. Voy a leer una propuesta de declaración que terminemos mañana en la mañana de darle una forma definitiva, una propuesta basada en las reflexiones de ayer y de hoy, tanto en las mesas de trabajo como en las intervenciones de los ministros de Cultura de Venezuela y de Colombia y del ministro de Comunicaciones y vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones, Cultura y Turismo de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Declaración de Cúcuta y San Cristóbal. Las delegaciones de poetas de Colombia y Venezuela reunidas en Cúcuta y San Cristóbal el 17 y 18 de septiembre de 2022 expresan su absoluto respaldo al proceso de restablecimiento de relaciones plenas, seguras y duraderas entre los gobiernos de ambos países y nuestro compromiso sincero de contribuir a la integración cultural profunda entre nuestras naciones por la paz y el cuidado responsable del planeta. El Encuentro Binacional de Poetas de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela es consciente del impacto que ejerce en el preámbulo de la apertura de la frontera y la dimensión social-humana sustantiva que ha suscitado. Hemos decidido constituirnos como equipo promotor permanente para producir el proyecto cultural Fronteras de Paz, Fronteras de Vida que tributa desde la experiencia poética la integración del pueblo colombo-venezolano que hará seguimiento a los acuerdos y se va a articular con los planes de los Ministerios de Cultura de nuestros dos países. Queremos desplegar juntos una vigorosa propuesta para promover la paz y la convivencia desde la interculturalidad, la memoria local y los imaginarios binacionales presentes en los territorios por medio de la creación poética escrita y oral, la promoción del libro y la lectura, la formación, la publicación y la difusión, la investigación, los encuentros poéticos y literarios y los espacios de comunicación de cara a esta nueva etapa de integración binacional. Nos comprometemos a crear de manera persistente crecientes espacios de diálogo entre poetas y artistas de ambas naciones para ampliar las perspectivas de unidad espiritual en la diversidad cultural repudiando cualquier nuevo interés de separada de nuestros pueblos. La poesía será el lenguaje y el signo de los nuevos tiempos y el destino de nuestros países que fueron uno y volverán a ser uno. Delegaciones de poetas de Venezuela y Colombia. Muchas gracias. Gracias, maestro Fernando Rendón por su intervención. En este momento invitamos al embajador de la Pamplonita que se enlaza hoy con el río Torbes, al subsecretario de Cultura de la Alcaldía del Norte de Cúcuta, San José de Cúcuta, estimado Gerardo Barrera, bienvenido acá al Teatro del Ateneo del Táchira. Muy buenas noches a todos. En nombre de la Alcaldía de San José de Cúcuta y como hombre de frontera me honra estar en presencia de todos ustedes en este espacio tan significativo para las personas de frontera y para las personas del arte y la cultura. La ministra decía ayer de manera muy sabia, nuestra ministra de Cultura, que esto más que un evento era un acontecimiento, un acontecimiento de la vida y de la palabra. En ese sentido, pues me uno a ese mensaje que de manera tan clara nos han compartido los poetas el día de ayer en la ciudad de Cúcuta y que seguramente nos van a compartir hoy con esa reflexión que en cada una de sus palabras nos invitan a compartir y a seguir creyendo en una nación que somos los hombres de frontera. Muchas gracias a ustedes y escuchemos a los poetas que a eso vinimos. Gracias, Gerardo, hermano, por tu intervención. Invitamos en este momento a que nos haga honor con su gala poética al maestro Víctor Apuzana de Colombia. Bienvenido, maestro. Maestro Buenas noches. ¿Puedo subirme, no? ¿Puedo subirme, no? Oroyo Año Pucicarusumay Guajat y apucat Whumay y pa Guajira Anayag Anayag Guaj Sí. Muchas gracias y es una buenas noches en Guayuna la lengua de nuestros abuelos y del agradecimiento a cada uno de los presentes. traemos una palabra antigua, una palabra de los sueños. Al señor gobernador Freddy Bernal, señor ministro, colega, Fernando, secretario de Cultura, doctor Becerra. Bueno, aquí estamos. También para dejarles en el mensaje poético, gobernador, digamos tres recomendaciones y lo hago con atrevimiento, pero ese es un atrevimiento del afecto a los colegas, poetas, mujeres, varones de Colombia que vienen conmigo para proponerle, señor gobernador, que el 26 de septiembre esté la poesía allí en el puente, esté cantando esa poesía en el reencuentro, en la reapertura de la frontera que jamás debió ser cerrada. Recuerde que en nuestro libertador era ante todo un ser contenido de poesía. Y usted lo dijo muy bien con el recuerdo de su delirio en el chimborazo. Así que vamos a recordar a esos poetas y alguien, un vocero de la delegación colombiana y sobre todo la venezolana puedan cantar allí desde la poesía. Otero Silva, ¿lo recuerdan? Por supuesto, ¿no? El gran novelista, el poeta venezolano. Era un gran amigo de García Márquez. Y la anécdota, Fernando, habla que en una ocasión reflexionaron en la hermandad de Venezuela y Colombia. Y se pusieron de acuerdo que el símbolo que representa la unidad de Venezuela y Colombia puede ser una naranja. Entonces, Otero Silva mostró una naranja conversando con García Márquez y dijo, esta naranja es Venezuela y Colombia. Por alguna circunstancia, alguien con un cuchillo rómulo, en lugar de ser un cuchillo afilado, era como un cuchillo rústico y trató de partir la naranja y salió toda deforme en las mitades. Entonces, si une la naranja, noto que es el mismo país, la misma nación. Entonces, partió los llanos en dos, los andes en dos, el caribe en dos, el amazona en dos, ¿cierto? Y la palabra poética, lo que hacemos 24 horas es tratar de reconstruirla, reunirla, volverla a sentir que es un solo cuerpo. Y esa es la función que tenemos hoy en esta gala, donde la poesía restituye la unidad entre las dos naciones. Por último, les dejo una palabra en Guayunechi, que es pa'ingua, pa'ingua, pa'ingua jirra guá, que significa ponernos de acuerdo desde el corazón. Y es como decir, los ancianos guayunos dicen, es como decir que tratar de entender que el latido de tu corazón, y ponen la mano en el pecho, el latido de tu corazón realmente se siente en el latido del mío. Cuando esto se siente así, Fernando, está todo dado por el acuerdo. Entonces, creemos que los venezolanos y los colombianos hoy nos hemos vuelto a sentir que el latido de tu corazón se siente en el latido del mío. Y ese es un pa'ingua jirra guá entre Colombia y Venezuela para siempre. El latido de tu corazón es un pa'ingua jirra guá entre Colombia y Venezuela para siempre. El latido de tu corazón es un pa'ingua jirra guá entre Colombia y Venezuela para siempre. El latido de tu corazón es un pa'ingua jirra guá entre Colombia y Venezuela para siempre. Cata o uaga jirra guá entre Colombia y Venezuela para siempre. Vivimos como arañas en el tejido del rincón materno, amamos siempre a orillas de la sed, soñamos allá entre Caxí y Caí, en luna y el sol, en los predios de los espíritus. Vivimos, morimos como si siguiéramos vivos. Quiero dejarles también estos mensajes en la construcción poética de mi experiencia por Canaima. En el territorio venezolano. Y quiero dejarles esta experiencia que viví cerca del horizonte de Roraima, los Tepuy. Esas mesetas extraordinarias del escudo guyanés. El poema se llama En los crepúsculos de los Tepuys, en Canaima. Es un diálogo desde el sueño. Lo que un hombre Tepuy, Aurora, le dijo a una mujer Tepuy, noche. Dijo el hombre Tepuy, Aurora, te perdiste de un amanecer con cabeza de fuego blanco, vientre de horizonte púrpura y cola de azul turquesa. Y bandadas de patos laguneros que cantaban croc, 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 como anunciando, se renueva el mundo, se renueva el mundo. Y del abrigo de algodón de montaña que entrega el viento leve de oriente. Esparciendo las fragancias abrazadas de limonarias y heliotropos. Sosteniendo el vuelo de los colibríes frente al aroma de las guaranás. Y alargando los trinos de fruta de los turupiales que terminaron de abrir el cielo para el arribo del gran sombrero de luz. Lo que respondió la mujer Tepuy, noche. Al hombre Tepuy, Aurora. Y tú te perdiste de bocas fauces, de carbón azul, en donde las ranas multicolores refugían creando pequeños arcoiris en cada uno de sus altos. Te perdiste de una medianoche, con corazón de lengua roja de jaguar. Te perdiste de una danza de ojos de luna llena en los árboles búhos. Y una medianoche, diálogo de luces entre estrellas y luciérnagas. Te perdiste de las transformaciones de boca fauces, de manos garras, de brazos alas, de ombligos cascadas. Y latidos de árboles que sudaban sabia del sonido de los Tepuy y voces del instinto de lo invisible que desnudaban sus secretos solo en la piel del sueño. En esa noche vi el oro fuego, vi la flor colorada y el azul de piedra de donde nació el amanecer que te fue enviado. Vengo de la profundidad de la noche y por ello conozco el corazón del día. Por último, quiero entregarles esta reflexión sobre nuestro continente de América que preferimos nombrarlo en lengua indígena y por eso la llamamos aviayala. Aviyayala es un término indígena de las comunidades de Panamá y Colombia que se autodenominan dule, los dulekunas. Estos grandes seres tienen este término que significa una aproximación, alude a tierra en plena madurez, es decir, una tierra fértil. Y así llamamos América, tierra en plena madurez, tierra de sangre vital, aviayala. Este es el mensaje, rogativa a la generosidad de aviayala. La vida tiene un nuevo aliento en aviayala. Germinan los elementos en el nombre de su tributo, el padre de los fuegos, el sol. El propiciador de los viajes y de los abrazos, el viento. La germinadora de las semillas, la tierra y la sudorosa residencia del maíz y sus descendientes. El blando movimiento del tiempo, el sueño. Son ellos los espíritus dadores del continente del colibrí, en cuyos caminos perviven los nichos altares, a veces invisibles, en donde el instante es ofrenda del infinito. Desde el oriente ordenador, llega el soplo de alas del día, abrigando los pálpitos vitales, humedeciendo los capullos de la faena del ser y del hacer. Y sucede así la renovación de las pertenencias nutricias, el canto del verde rugiente del Amazonas, el sudor ocre de las sierras punas de los Andes, el silbo relincho de los predios pamperos, la hoguera piel de las tierras fueguinas, el génesis fecundo de la frontera araucana, la siembra de la resistencia en los hombros del Chaco, la aurora gigante del Certao, la energía puente en las rutas del Paraná, la corriente lluvarta de las aguas del Pacífico, el movimiento circular del espejo orinoco, el silencio del vuelo del Yajé entre el sucumbíos y el Baupés, la melancolía del sabor en el primigenio Caribe, la celebración del color en el Istmo Central, la atención de los astros en las piedras bautismales del Tikal y Yucatán, la dimensión secreta del peyotl en los dominios del río Bravo, el sonido temblor en las coloradas rocosas, el hálito azul en los grandes lagos, el equilibrio blanco del pensamiento del Yucón, la vida tiene un nuevo aliento en Avia Yala, la del rostro plural, raíz alada, ombligo huracán, corazón volcán, arcilla renacimiento, sueño alimento, baile y sacrificio, juego y rito, la Avia Yala de abundancias nocturnas, danza de cera negra, agua de calabaza, sequía embriagada, ser entorno, útero sustancia, manos labranza, reno encabritado, jaguar tachonado, papa y cazabe, cacao y curare, tabaco y pluma, zarigüeya y puma, umbilicales, la Avia Yala tejedora de hamaca y canoa, hacedora de orquídeas y secuoya, manatí y ambil, la de fervientes serpientes, la Avia Yala del humo y el agua, de los montes del yuya y yaco y el aconcagua, del Ilimani y el Huascarán, del Ritacuba y el Atitlán, Avia Yala, orilla polar, delta del andar, seminal, remanesciente, premonitoria, cantada seas en esta fugacidad que te nombra. Muchas gracias. Gracias, poeta Vito Apusana. Invitamos en este orden al poeta venezolano William Osuna. Invitamos en este orden al poeta venezolano William Osuna. Gracias, poeta Vito Apusana. Gracias, poeta Vito Apusana. Soy en discreto, me dicen que tengo cinco minutos. Saludos a todas y todos. Y en resumen, saludo a todas las autoridades que están aquí presentes. No sé escribir de otra cosa, sino de mi ciudad. Así que voy a leer un poema en referencia a ella. Se llama Desprendido en los aros de la molienda. Caracas es un vagón rojo y crema que atraviesa el horizonte. Miro por la ventana tu boca de fresa, mi ciudad de los cielos de cobre. Allí voy agarrado al tubo niquelado, desprendido entre los aros de la molienda. El vagón suena como vapor en fuga. Detrás de los edificios se levantan remolinos de polvo. Una pared blanca que divisa el cementerio general del sur. Donde miro al otro lado, la tumba del pelotero José Pérez Colmenares. En un baldío, los muchachos se galopan la burra de pestana. Ayer uno de ellos le compró flores y una botella ámbar ranurada para acariciar ese cuerpo de tormenta que se avisa. Dientes de burra, dientes de burra, dientes de mula. En el pajonal quedó la aguja de oro. Nadie la encontró. En el barrio, los conejos miran por la ventana. Las pelotas de béisbol quebraron los vidrios. Reventaron los faroles de la tarde. Voy de vuelo. Me encuentro desnudo a la intemperie. Acostado en mi cama, floto por la ciudad y por blancos edificios cercano a las nubes. Mi cuarto limita con las estrellas hacia un patio de areolitos. El árbol de guayaba que plantó mi abuelo escarchado en oro desprende sus frutos y todo gira como una rueda mecánica por los caminos del universo. Yo tengo una almohada y una lámpara incrustada en el cielo. Delante de mi cama cultivo flores. Tengo un jardín, una vaca marrón y un gato cazacometas. cerca de mí el viento canta la música de los astros. Pasan inmensos barcos con los viajeros perdidos. mi padre en su viejo buic marrón. Mi hermano arroja latas de cerveza por la ventana. Mi madre recoge semillas de ciruela, saluda con su manita blanca. hacia el sur giran ciudades entre ladrillos iluminados. Hacia el norte se esconden detrás de avisos luminosos. Mucho humo allí dentro. son paisajes de sal y amoníaco. Yo vuelo por los barrios de mi ciudad. Miro cada rincón. En Santa Rosalía los muchachos me gritaron ¡Epa, Osuna! Tienes la cara atiznada. Así que me fui a completar mis ablusiones cerca de unas nubes que entraban en porpetare. Las aguas están a punto de reventar sobre el mar de Oriente. Mi cama va atada a la cuna, a la cola de un burro generoso. El burrito salía en los poemas de antaño. era un celaje arrojando candela por el rabo. La ciudad derriba sus puertas batientes entre los callejones parroquiales. Pasaban los trenes, saludaban las muchachas con sus pañuelos de colores. Yo sacudí a los hombros el cuello como un campeón de box en su noche estelar. Reía, sacaba la cabeza por una ventana de aire. Caracas afloja en la esquina sus tuercas de acero. Pasan los peces ensartados por el hilo de la buonería. El cielo brillaba en azul como piel de foca. Madonna mía, necesito detalles, el mundo no me dice nada. en las vidrieras miro los trajes de primera comunión, los mandiles sagrados. La esquina de Velázquez se me santa Rosalía el amor, se me esquina como agua purísima y sombra de la mañana. Me busca en Velázquez el muy amor me llama con un vaso de hierro entre viento y pinto. Clave el rojo, pasa el puente, va por Peláez, los almacenes de cuero, bota larga de amor, vuela a Cruz Verde, arde en Santa Teresa, flama que enciende los túneles de la avenida Bolívar, aire que das contra todo y nada, alegre como un tambor de cielo, amor esa luz que fue y es. Muchas gracias. Aplausos. 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 La calle Vivo en una calle de chulos y putas como no decirlo y de perros colorados que me cantan de noche la luna y el sueño frente a viejos caserones donde pasa el mundo en su trampa como una mala baraja. Si esta calle fuera una canción armonizaría con una de los años cuarenta con su tranvía y sus hombres arrojado el sombrero contra la barra en un viejo violín que alguien toca ceñido a la muerte. Si fuera un instante sería un gato boca arriba traspasado por la luz roja de un bombillo espeso licor al lado de unos zapatos mareados vitrola y algo más. Si fuera un automóvil vendría por un camino de hormigas pisaría el último fruto del árbol que hacía esquina corazón tallado a navaja faustino ama a rosa gas y chispazos azules con las placas perdidas sílaba viviente esta calle se baja de sus andamios arrebata cartera levanta faldas salta muros de piedras y en los rincones de la ciudad como una botella lustrosa duerme a un lado de su fiesta mapas de tubería cráter de asfalto tal vez amorosa bandera si esta calle fuera un hombre dolería muchas gracias bien damos la bienvenida a la poetisa de la hermana república de colombia yorladi ruiz buenas noches para todos para todas me uno a los agradecimientos estoy muy emocionada estoy muy feliz de esta hermosa invitación que me hacen no es la historia que me gustaría contarles pero estoy muy segura que juntos vamos a construir una colombia diferente en la ladera hay una sombra allí crece más oscura la maleza azaroso es mi paso por ese lado sé que tu cuerpo está ahí mi boca no pronuncia tu nombre pesa la lengua mis ojos esquivan la sombra mi cuerpo quiere ser aire y no tocar ese pedazo de suelo que compartimos hasta ese momento solo había visto tres muertos el abuelo ciego que tejía canastos a juan que lo mató un rayo y el perro lolo que no se supo si se tragó un sapo hasta ese momento no sabía que la muerte era tan sucia que entraría mi cuerpo a mis 14 años no tuve opción me sacaron de la casa insultaron a mamá y dijeron para lo que yo era buena no sabía cuál era mi bondad ahora el agua del nacimiento que llena este estanque remoja uniformes y un olor a metales se precisa el agua se torna marrón las manchas disuelven los gritos puedo oírlos entonces invoco la canción de mamá para que me tranquilice y pienso que el aire elevará esas sombras cuando las seque el sol desde el palo de mango viarde del rancho pequeñas llamaradas traducían los gritos de la casa te mataron a balazos no sé si por los rumores del maltrato pero a mí no me tocaron esa tarde tomó café sentado sobre la banca de madera se quitó las botas para revisar las candelillas de los dedos dejó caer la cabeza sobre la tapia y soñó nubes de polvo invadían la visión alaridos de perros luchaban por una moribunda chucha torpe enseguecida una voz grave te llamó Reinaldo López abriste los ojos aún con el reflejo del polvo en la mirada el sonido de los perros se animó en tus oídos y se hizo presente maldijiste y tu cuerpo se sacudió siete veces fue rápido echaron montaña abajo y ya no los vi más toqué tu cuerpo y mi vientre se estremeció con miedo me percaté de tu muerte tres veces y escupí en tu cara se pasmaron mis piernas y sentía que alargarías tus manos para estremecer la tarde mamá decía que el peor castigo era no tener una santa sepultura a mi manera yo también cobré estoy montado en un poni en la instantánea que tiene mamá y un caballo de palo fue mi compañero siempre imaginé mis viajes galopando las montañas y alcancé a ser un llanero solitario ahora mamá cuida con celo la foto para que el tiempo no la borre ya mi cuerpo no da sombra en este mundo y mi imagen se deshace en el papel el caballo de palo crepitó en el fuego de la casa como decirle a mi madre que ya no me espere una mano asesina deshizo el recuerdo de tu mirada la foto el caballo de palo la mano herida hoy siento sobre mí el relincho de las bestias soy un pedazo de paisaje ignorado que llaman catatumbo muchísimas gracias gracias Jordali te damos la bienvenida por Venezuela al maestro Leonardo Ruiz buenas noches queridas y queridos amigos siempre nos moverá la paz aunque nos ha movido la guerra también pero siempre nos moverá la paz ser la ciudad que se inclinó en un plano bajo montañas de nubes y tener algún cielo para toda la vida y siempre siempre ver en los árboles al viento para sentir la lluvia bajo tierra donde tuvimos la casa y entrar al recuerdo o el olor volver con voces o mejor con palabras no de la boca volver con buena brisa de memoria pisar algún tugurio ya borrado donde las huellas claman o cantan y son más lo de afuera la orilla de arrabal en sombras del encanto con sus danzas prohibidas pisar marcas de cuerpos sobre polvo rehecho en este andar de un lado a otro del olvido sueño del olvido lo que leo son sueños sueños que he tenido sueños de verdad una historia piensa con sus voces el alma siente su ir y venir en el misterio y en lo oscuro de la casa abierta fueron sueños de piedra polvo y sangre la historia no es el yo sino la vibración de una palabra en el aire jadeos oídos al fondo del cuento las palabras ausentes dicen la verdad el origen muele piedras en la carne greda con vida y aire dicen enfermedad y paraíso la lluvia y la sequía el origen es verdad ojalá un día regrese llegó un hombre con el ceño fruncido a pedir una cerveza bien fría y el sol chillaba como gavilanes en la antena del patio y monosílabos brillaron en la superficie del mostrador espejeado con aceite de teca las palabras ralean siempre por la espuma reseca sobre las comisuras de un decir perdido o triste salió canturreando hablando solo en trance de vivir otra vida aquel hombre lloró dos o tres cervezas heladas sin mirar a nadie ese fue un sueño que tuve con Ramón Palomares gran poeta venezolano no veo lo real en el sueño no veo lo irreal en el juego pero el sueño no es broma la fantasía juega al sueño la vida juega a la muerte mas si la muerte y el sueño son hermanos gemelos la irrealidad juega a soñar en jardines de muerte solo la fantasía juega sola como un niño en el tiempo uno no viene no viene a sufrir ni a ser feliz en la tierra sino a ver a ver si entabla la eterna pelea la eterna pelea entre el retorno del olvido y la memoria del olvido y la memoria repetidos en lo invisible y el espesor aquí y ahora iguales estos años de aislamientos y pestes no uno viene de azar en azar y de necesidad en necesidad a alimentar el caos y la dicha la dicha de saber o de ignorar a veces no ve delante el sol a veces ve la luna a veces una nube con cuerpo de animal o de monstruo nadie se queda tan para siempre como la nube con forma de recuerdo ese otro ser efímero muchas gracias gracias maestro Leonardo invitamos por Colombia a la poetisa Angélica Hoyos hola buenas noches a todos y a todas extiendo un saludo a las autoridades y al hermoso pueblo venezolano y desde el Caribe colombiano voy a hacer mi lectura a manera de ofrenda por este acontecimiento de integración nómada tiene un epígrafe del filósofo Gilles Deleuze los nómadas no tienen historia solo tienen geografía mi mapa mi mapa es el Caribe las olas me acunaron las ruinas me hicieron germinar la sal reptó en mi cuerpo mientras aprendí el silencio conquisté la sabana con los ojos tristes aullé bajo un trupillo y me hice un padre y una madre de turno me conmovieron las flores en los árboles más altos mi madre me llevó a su ciudad recuerdo la arena pegándose al cuerpo amarilla la boca cuando reí un vestido de lunares coloridos el carrusel en el parque un largo callar frente a desconocidos nací también en las montañas sola caminé entre los prados y humedales fríos hablaba sola y con los perros de regreso me hice árbol anidé en esta orilla y en esta luz escapé y retorné tantas veces como marcas de caídas en el cuerpo marcas con la rasuradora en las piernas marcas en el estómago del hambre y el licor marcas de tristeza en los dientes marcas en la boca de tanto callar no sé cuándo nací exactamente sé que pudo ser después y tantas veces mi madre me quiso viva un esclavizado la violó ahora es blanca y ella antes también fue un blanco violador de mujeres un hacendado español sé que mi madre estuvo sola y tuvo un mapa en donde dibujó temores y puentes la herencia con la que nací ha quedado en otros dejé los meridianos y los rastros para no caer en la ilusión de ser alguien he nacido a destiempo dejo mi nombre en la fila de mármol bañada por el rocío y los claveles de la mañana tejiendo el corazón del mundo desde la sierra nevada de santa marta con amor para todos ustedes las sagas huigua las bailadoras del tambor las mujeres del corazón del mundo sabemos que en el tejido juntamos palabras vivas tocamos la tierra con la planta del pie desnudo no deshacemos los nudos homero soñó y nos cantó como Ulises y Penélope condenados al exilio del amor en el corazón del mundo nos elegimos en cada encuentro atamos las estrellas hablando con el mar nuestra lengua es fuego que cierra los cabos de lana cantamos en los caminos de las hormigas rugimos con los jaguares de la montaña dejamos el rastro el paso de los hombres que se irán los despedimos para seguir enlazando sin desbaratar dibujos en nuestras mochilas las mujeres del corazón del mundo ponemos nudo y punto infinito y gestación días de amar adentro con paciencia de oración para las luciérnagas que encienden el tronar dulce del agua nosotras pájaras de luz en las montañas entregamos la sangre que viene desde el centro palpitante allí te guarecemos hombre y toro sobre una piedra anciana del río te recibimos en el cuenco renaciente a ti que vienes de tocar el dedo oscuro de la muerte te acunamos en mi beso donde la luna y sus caras se abren como magia de la noche soy la que teje en el sueño que cantaron mis ancestros donde tú y yo somos viajeros del hilo barqueros del lienzo oblicuo del sol muchas gracias buenas noches gracias angélica invitamos por venezuela abiel si arias peroso muy buenas noches para mí es un placer traer estos poemas colocar mis poemas en nombre de la paz para el diálogo y para el encuentro y para el abrazo con el pueblo hermano de Colombia quiero compartir dos textos inéditos y dos textos de mi último libro el tiempo crece como la maleza en el patio con los años la edad avanza por los huesos el sueño desaparece el café y las moscas son la única compañía ya no hay horarios con la vida el tiempo crece como la maleza en el patio tiempo un humo borra el rostro de la abuela se roba el retrato del álbum familiar las manos se acuestan se aferran al balcón de una cama para no desmayarse el vestido descansa en el fondo de un armario va por la casa recostada en los hombros de los nietos ya entregó sus faenas la muerte es una navaja respirando en la nuca no habrá dos lugares para ir no hay una segunda vez para alzar el vuelo quiero levantar la casa otra vez quiero levantar la casa otra vez construirla erguida con sus paredes simples su pasillo angosto y la cocina mirando al cielo ella con sus grietas el techo meciéndose sus rincones húmedos en la timidez del verde ella invisible silenciosa limpia vestida vestida con la ausencia y ese arbolito pálido de navidad y para cerrar este poema que se llama regreso la soledad era la misma en todos echados a la fuerza obligados a partir quedándose muchas gracias gracias bien si llamamos por Venezuela perdón por el compañero perdón por Colombia el compañero Rómulo Bustos gracias Gracias. Gracias a los presentes y a los amigos que presiden este acto realmente jubiloso. Hace algún tiempo yo escribí un poema en que hacía memoria de mi infancia. Y de ese poema me viene ahora una imagen, que es esta. Hablo de los días de la infancia y aparece esta imagen. Yo los quisiera eternos, yo los quisiera azules y redondos, como la vieja taza de peltre en cuyo fondo volaba hechizada una brisa de pájaros. ¿Por qué traigo esa imagen? Porque esa taza de peltre en cuyo fondo vuela una brisa de pájaros. Era una taza venezolana. En los barrios populares de Cartagena, mi ciudad prácticamente natal, era muy normal tener una tía, una abuela o una suegra trabajando en Venezuela. Y ellas llegaban siempre cargadas de regalos. Y gran parte de regalos eran esas vajillas populares, platos, tazas, jarras, que tenían esos decorados que yo recuerdo acá. Flores, pajarillos, etc. Entonces, esa imagen concentra una historia de hermandad maravillosa que hoy nuevamente se abraza. Bueno, debo decir una cosa. Uno lee poesía en Venezuela realmente con sumo respeto. Hablo de una tradición de la palabra tan poderosa que uno sabe que lo está viendo, que lo está escuchando. Una tradición realmente espléndida de las cuales hemos escuchado algunas voces hoy herederas de esa tradición esta noche. Ante esa palabra, ante esa tradición extraordinaria y espléndida de poesía venezolana, indudablemente hay que quitarse el sombrero. Y yo me lo voy a quitar, por supuesto. Bien, un poema que se me ocurrió leer a partir de esa imagen que nos trajo Vito de esa naranja mal partida. Acá no es una naranja, es una mantarraya. Mantarraya. Por algún divertido arreglo, los dos muchachos han dividido en dos la mantarraya como si fuera una hoja de papel y ahora cada uno lleva una parte colgando de la mano. Ya nada queda de la gracia que el animal exhibe en los acuarios. Ondeando, sumergiéndose, elevándose en el agua todo su cuerpo como dos extrañas alas. Mientras la ofrecen a lo largo de la playa, los dos muchachos aseguran que con ella se prepara un vigorizante cosido. Las dos partes siguen vivas. A veces una de ellas levemente aletea y se estremece. como si una parte reclamara la otra o como si conservara alguna oscura memoria de su vuelo. a propósito de vuelo un poema que se pulsa justamente en la imaginación del vuelo muerte y levitación de la ballena en pausado sueño veo caer la ballena 230 toneladas de carroña o alimento cayendo 230 mundos de gravedad empujando hacia abajo 230 infinitas toneladas de vértigo mecidas en cámara lenta fue imperceptibles corrientes oceánicas inmensa poderosamente muerta la ballena pareciera que su caída suscitara el abismo en que está cayendo como el gran mulo de lesama va cayendo en el abismo la ballena como lesama mismo ornamentado con la majestad de todas sus grosuras va cayendo a los 20 niveles de profundidad de la ballena ha perdido ya sus dos aletas eficaces mandíbulas lo atestiguan seres sin ojos la miran caer seres sin bocas raen su densa carne muchos años tomará el proceso de escarnamiento total de la ballena hasta que al fin alcance su más recóndida blancura me digo en el sueño pero en realidad cae está cayendo la ballena como saber con certidumbre si un cuerpo está cayendo sobre el mundo o si es el mundo el que está elevándose cayendo sobre dicho cuerpo este inusual tipo de preguntas ya lo han afrontado algunos estudiosos de la nueva física menos extrañeza produce tal pregunta si las cosas ocurren en un pausado sueño terrible blanca ballena la vil rastro la vil rastro de espuma cayente muéstrame tu no visible belleza invoco sonámbulo y por un instante la puedo ver detenida en su caída suspendida palpitante elevándose como asombrosa flor del abismo en el vasto esplendor del vacío pero en realidad levita está levitando la ballena esto casi equivale a preguntarse rayando los umbrales del lugar común como saber con certidumbre cual es el verdadero sueño el sueño del soñante o la vigilia del vigilante tal vez todo se funde en el poder germinal de las imágenes como asegura Bachelard es decir el sueño vigilante es decir la vigilia soñante es decir en fin ese misterioso lugar donde también la ballena pudiera vernos caer o ascender en pausado sueño bueno para cerrar si un poema brevísimo como decimos en la costa de ñapa péndulo el péndulo no hace otra cosa que buscar su centro es extraño verlo ir hipnóticamente frente de un extremo a otro busca la quietud por eso se mueve se busca a sí mismo por eso no se alcanza gracias maestro por su intervención invitamos para cerrar esta gala cultural poética al maestro luis alberto luis alberto crespo por venezuela maestro buenas noches a todos ustedes que es un solo pueblo la misma poesía yo le pido a la ortiga enséñame esotérica porque el hombre te sucede por dentro porque es allí donde ninguno me entiende como harás para curar al país con tu culpa y sanar la herida de ignorar a su gente que significa un pájaro tordito a ella le gusta mostrarse afligida y deja los harapos de la ofensa si le preguntaras por qué razón lo hace te mentiría con el color a orine de su lágrima te diría que no es nada no es nada que es por esa llaga de creer en ti no tengo la san para que sepas cómo te miro ni reinita enjaulado para que sientas cómo me inquietas y no me dejes tus manos basta ya de hojas sueltas ni me acerques tu silencio este café negro en una calle con cerrojo es más silencioso ayer abrí la casa los que allí murieron me dijeron que ya no se acuerdan de ti este es un poema para un amigo a quien mataron por borracho a Baicanábalos aún escucho su ebriedad en esta vuelta de página y veo su pie desbordando la cama donde terminaba su infortunio sobre la línea postrera por entre las palabras mal escritas observo ese mutismo suyo y sus tropiezos con la tinta una calle única y sin pueblo adelgazó a mi overo frontino cuando lo frené habían curado allí a mi amigo para dejarlo morir abandoné el libro donde nos conocimos sus frases de palo de jeve como si fuera un gato monté de cola de borrajo su última mirada perforada por un astro ¿por qué si fui elegido para flamear entre los dos como una enredadera cede en el hilo y la aguja que nos ataba y por qué si me distraigo inventándote soy culpable por revelar tu nombre donde nunca más te encuentro le han lanzado piedras a mi dulzura sopórtalas su llaga es ahora seda pura aquí está la espina corteja la herida mejor trágate el suspiro llueve mucho en ese pájaro ha comenzado temprano y sigue lloviendo en lo alto del roble como llueve en ese pájaro mucho llueve hasta en el destino llueve muchas gracias gracias maestro Luis Alberto con esta intervención cerramos este ciclo ciudadano gobernador del estado Tachira ciudadano vicepresidente de comunicación nuestro poeta tachirense Freddy Ñañez dan la más cordial saludo de agradecimiento por acompañarnos este día histórico para la literatura de Colombia y Venezuela les da el agradecimiento por acompañarnos en esta actividad muchísimas gracias por su asistencia invitamos a la delegación de poetas de Colombia y de Venezuela acompañar al ciudadano gobernador al ciudadano ministro a la galería Eulacio Sandoval donde recibirán un presente por parte del ciudadano gobernador adelante compañeros poetas compañeros de protocolo les guiarán gracias